...que será por siempre uno de los más grandes referentes de lo que a algunos no les gusta llamar salsa, pero así se llama, así le dicen, la música afrocubana, la música afroartillana. Maestro E. Martínez, gracias por permitirme que sea yo quien converse con usted. Gracias a ti, Manuel Torano. Gracias al público, al querido público, al siempre querido público que me ha acompañado. Un abrazo a todos ustedes y bienvenidos. Bueno, maestro, usted, ver el documental del que nos vamos a referir un poco ahora, es ver la historia no solamente de un personaje como E. Martínez, sino de la música latina. Desde allí, desde cuando usted nos cuenta que su padre dijo, son músicos, por fortuna, fueron músicos usted y su hermano. Y desde ahí empezó un sueño suyo de música, de arte y de acompañar esa música latina. ¿Por qué no le recordamos a la gente un poco esos inicios musicales que posiblemente muchos de quienes estamos acá los conocemos, pero vale la pena y no es redundar si usted nos puede recordar un poco acerca de esos momentos en que usted empieza? No se ha ido todavía para Estados Unidos, no se ha ido todavía para Nueva York, está en Colombia, está con sus padres haciendo música. ¿Recuerda un poco y nos quiere hablar un poco acerca de eso? Bueno, gracias por recordarnos un poco. La música, el sabor, el sabor negro, la música fantástica. Hay gente que ha puesto a bailar y a pasar a tantos miles y millones de personas en el planeta. No, 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 esa música latina, esa música áfrola latina y todo empezó en África, todo empezó. que hemos disfrutado por todos estos años yo la he disfrutado desde que la vida es posible con preparadores en 1950 hoy se tiene que escuchar el programa que los miércoles los miércoles pasan por los radios no hacen nada a las 4 de la tarde que verdad que era mucho gratis ¿se da el micrófono? ¿se da el micrófono? ¿se da el micrófono? ¿se da la puerta? ¿se da el micrófono? ¿se da el micrófono? ¿se da el micrófono? bueno el principal programa de la radio nacional Desgraciadamente no me acuerdo el nombre del locutor El locutor sería importante recordarlo Esos personajes son muy importantes Bueno, en fin Empieza el programa con el número uno Y después que Quiero entrar en Carnaval, Carnaval Cubano Y abrió con su primer tema Que se llamaba El Guar Fantástico El locutor era Germán Vargas Y me quiere que estés hermano Yo le agradezco que mandamos una cámara sobre uno Y un fuerte beso de acá Ese paso maestro, ese El Guar, ese Tito Puente, ese doctor, ese presentador radial Incluso ese programa que usted todavía lo recuerda Yo creo que para muchos de los que hacemos radio Sería un privilegio que un personaje como usted recuerde En uno de nuestros programas Lo llevan a usted a soñar Vuelvo y repito Con esa música Porque usted la escucha Y después como que se la imagina Y gracias a ese sueño Y a esa memoria prodigiosa Y a esa memoria prodigiosa de ese momento Y de hoy aún Porque recordar todos estos momentos Lo dice así Empieza a ser su propia música Y a llevarlo por lo que profesionalmente Empieza a ser su destino ¿No? Exactamente Bueno La obra magnífica De Tito Puente, El Guar Tenía un sueño Vuelto a la realidad Tocó el número de El Guar Increíble Fantástico El manejo de los oxofones De la trompeta De los monos Su composición original La percusión Sus foros Como todo Como todo se mueve Bajando su manto Se abriendo la realidad Se produjo el gloridioso Confío Concierto En música Afro Latino Y Nueva York En 1950 Ahí Seis 57 Entonces escrito En aquello que ustedes Bueno y así Poquito a poco Como todo Bajando su manto Cada uno de los números Quiero volver a hacer esto Lo que es el tema Pine Que será Que será Que será Que será Si Ese Tito Puente los lleva por otros colegas, amigos que volvieron y que hicieron música con usted Incluso yo tenía entendido, usted me ayuda, que lo primero que usted hace No lo hace al lado de ese gran Tito Puente que usted escuchó, sino de otros héroes de nuestra música Sí, como no, ese fue grabado un poquito originalmente Originalmente no recuerdo quién grabó ese Probablemente... Probablemente... Se fue grabado en Cuba ¿Perdón? ¿Nombres? ¿Nombres? Tranquilo maestro, no, estamos aquí todos tratando de hacer memoria para colaborarle O sea que la memoria de casi todos nosotros es bastante grande Pero bueno, vámonos entonces, tratemos de no excavar tanto Porque... para que... y veamos, por ejemplo, esos pasos nuevos también Nuevos para lo que vamos a conversar ahora Ray Barreto Estar con Ray Barreto Haber pasado y haber seguido, usted se fue primero con Orefiche Se fue a hacer, digamos, su música Y ese ingreso a la ciudad de Nueva York Con otras perspectivas, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta, de pronto, un poco de esa llegada Que reciban a un colombiano, como usted en muchas partes del documental Camacos Tiene la oportunidad de ver como que resaltaba Resaltaba, es colombiano Y pareciera no tenerle confianza o musical ¿O por qué era el comentario? Bueno, ellos... Sabían que no era ni cubano, ni puertorriqueño, ni diosquero latino Algunos de ellos Y este tipo, ¿dónde sabe? Que un poquito y un poco se fueron enterando, ¿no? Y era de mi interés, etc. Que había alguien que entendía, ¿no? Gracias